la oreja izquierda, los labios, la lengua, e inclusive la mandíbula, fueron quitados, extraídos de esta cosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este su canal, más allá de lo sobrenatural, vamos a comenzar hablando hoy sobre de estos que se le puede llamar abducciones, pero son encuentros que han tenido un desenlace, digámoslo, fatal, encuentros mortales y desapariciones con estos entes que vienen de otras galaxias, con extraterrestres. Desde que comenzaron a darse los avistamientos en este siglo, en los años 50, así como se empezaron a dar, empezaron a salir personajes, que se empezaron a adentrar en esta ciencia, vamos a llamarlo así, o en esta investigación, como es mejor dicho, se les llamaron ufólogos. Todos estos se empezaron a dar, a tener más bien documentación sobre de este tipo de fenómenos, y sobre todo de las desapariciones y abducciones de gente que por diversas cosas fue tomada, fue llevada de su lugar de origen, de su casa, del campo, y ya no, en muchos casos ya no regresó. En otros casos fueron examinados y regresados, pero esta noche vamos a hablar sobre de un tema muy, muy importante y muy escabroso. Acompáñenos y vamos a comenzar en este instante con mi compañero que tiene una historia bastante, bastante truculenta. Ok, este, pues sí, mira, esta historia de esta persona ocurre en Sao Paulo, Brasil. Y fue el 29 de septiembre de 1988. Estaban unos niños jugando y de repente ven un cuerpo tirado en el pasto. Se acercan a ver al cuerpo y quedan horrorizados, se espantan. Número uno, porque pues es una persona que estaba muerta. Número dos, porque es el tipo de heridas que se encuentran. Se van, los papás se habían encontrado, van al lugar, ven el cuerpo de la persona y llaman a la policía. Y se empieza una investigación de esta persona. ¿Qué es lo que le había sucedido a esta persona? El cuerpo se encontraba, se encontraba mutilado. Así como hablamos anteriormente de mutilaciones de animales, en esta ocasión sucedió pero con una persona. El ojo izquierdo, la oreja izquierda, los labios, la lengua e inclusive la mandíbula fueron quitados, extraídos de esta persona. En la parte de atrás de la espalda, a la altura del corazón, le hicieron dos agujeros de alrededor de un centímetro, centímetro y medio de diámetro, por el cual le extrajeron completamente el corazón. Lo succionaron, por medio de esos dos agujeros, en el corazón. Igual que con los animales que fueron mutilados, de los cuales hablamos en los capítulos anteriores, esta persona no tenía una sola gota de sangre. Nada de sangre en su cuerpo. La policía levantó el recorso. Y entonces las personas del lugar, de la ciudad, empiezan a preguntar a la policía qué le sucedió a esa persona. Y la policía se niega a dar información. No le dio información. Y la policía sigue investigando que lo había sucedido porque era un caso muy extraño. Entonces se empieza a dar la noticia y empieza a dar la información de que posiblemente esto fue de parte de unos animales que se lo habían comentado. Unos animales. Unos animales que cuidadosamente extrajeron solamente el ojo izquierdo, los dos ojos. Unos animales que hicieron dos perforaciones en la parte de la espalda, de la cual extrajeron todo el corazón completo. El cuerpo se lleva para hacer una investigación más profunda. Y ven que también fueron algunos músculos del cuerpo que le fueron extraídos. Pero la cuestión de esa extracción de músculos es que en la parte de los músculos le hicieron también las perforaciones. Y por ahí extrajeron parte de los músculos. O sea, succionaron. Fueron succionados de ahí. ¿Por qué? Ahora, cuando se realizan las investigaciones, se ve que los músculos, los órganos, todo fue succionado. Ahora, aquí lo importante es que cuando se le succionó todo y se hizo un estudio de ver cómo fue succionado, se dice que fue como si le hubieran puesto una aspiradora. Pero una aspiradora que tenía alrededor de 400 caballos de fuerza. Imagínate la fuerza de la aspiradora a 400 caballos de fuerza. Y te recito un dato todavía que impresiona mucho. Cuando a esta persona le extranjeron los órganos, el corazón, el músculo, la persona estaba suave. Obviamente, cuando le extranjeron todo, no sabemos si por el dolor la persona quedó en shock y todavía estaba viva. O cuando le extranjeron todo, tal vez hubo algún tipo de trance para que no sufriera. Y le extranjeron los órganos y querían extraerlo. Sin embargo, las investigaciones muestran que esta persona se encontraba viva al momento de la extracción de todos los órganos. Se fue extraído. Inclusive la sangre. Como si una aspiradora gigante lo hubiera traído. Pero todo al mismo tiempo. O sea, ni siquiera fue. Bueno, primero el ojo izquierdo. Pero vamos por la boca. Pero vamos por el corazón. No. Todo al mismo tiempo. Todos estos estudios, o más bien dicho, todos estos exámenes. Los cuales estás, sobre de este caso tú estás mencionando. Supongo yo que fueron hechos por profesionales en medicina forense. Puesto que con los estudios tan avanzados, aunque sea en ese año de los 88. Dijiste, ¿no? Sí. ¿Cuál es el septiembre de los 88? Ya la medicina forense estaba bastante adelantada. No tanto como ahora, pero ya. Entonces se supone que esos estudios que hicieron, dan fe y constancia de que este tipo de operación fue hecho de esa manera sin ningún método quirúrgico, lláves de bisturí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ahora, algo aquí que me gustaría mencionar es que, pues sí se habían llevado este tipo de mutilaciones de hace mucho tiempo. No son cosas nuevas. Años y años se están llevando a por ejemplo mutilaciones en ganado. El año pasado, en Estados Unidos, en Texas, hubo mutilación de ganado. Apenas el año pasado. O sea, no estamos hablando de esto como dice que en este caso. El año pasado, hubo animales que fueron mutilados de forma similar. En este caso, ahora le tocó a una persona, ¿verdad? Igual. ¿Cuál es el objetivo de extraer de esos órganos? De extraer de toda la sangre. Es succionarle el corazón. Una precisión tal. Que es como si cuando le hubieran puesto dos tubos, fíjate, la incisión en la parte de atrás de la espalda, medían de un centímetro a centímetro y medio cada orificio. Algo le insertaron en los dos orificios para extraer el corazón completamente de la persona. Y posiblemente fue lo último que le extrajeron. Porque cuando lo extrajeron, pues la persona murió. Y posiblemente fue lo último. O fue todo extraído, como mencionó anteriormente. Algo tiempo y ahí quedó. Más sin embargo, para poder extraer el corazón de esa parte. O una de dos. O quizá algún método para deshacer el corazón y hacerlo como líquido. Y poder succionarlo. ¿Verdad? O lo partieron a la mitad. Y con la misma fuerza, el corazón se partió. Y fue succionado por esos dos tubos. Fíjate que tenebroso, ¿eh? Que es la forma de morir de esta persona. Bueno. Todo esto, ok. Sí, es muy extraño. Pero, ¿no crees tú que cabría la posibilidad, de acuerdo a los estudios, si es que han salido a la luz? ¿De que fuera algún loco, de algún psicótico que esté haciendo o que hizo este tipo de operación? ¿Algún tipo de demente que trató de hacer algún tipo de experimento con esta persona? A ver, explícame las herramientas que utilizo entonces. Para quitar solamente el ojo izquierdo, completamente. ¿Cómo le quitó? Explícame cómo le quitó toda la sangre. Quiero, quiero que explique. Sí, es algo extraño. Está bien. Puede haber gente que esté haciendo ese tipo de cosas. No creo. Se lo puede haber. Número uno, ¿qué tipo de tecnología utilizó para succionar todos los órganos como si hubieran succionado por una aspiradora de 400 caballos de fuerza? Estoy hablando de una casera ni siquiera profesional. 400 caballos de fuerza. ¿Quién la tendría? Número dos, los orificios de la espalda fueron hechos cuidadosamente. Un corte, fueron dos orificios perfectos. Está bien. Algún tipo de herramienta puede entrar ahí. Dime ahorita qué herramienta, ahorita, en este tiempo, hay. Para hacerte dos orificios, insuccionarte el corazón completamente e insuccionarte nada más. Solamente el puro corazón. Bueno, si estamos hablando que en este tiempo podría ser que sí hubiera, pero estamos hablando que era 1988. No, en este tiempo, mencioname una. Una que realmente te succione el corazón nada más. Nada más el puro corazón. No estoy hablando de algún tipo de sangre. Sí, te pueden drenar la sangre, la sangre te la drenan en cierto tiempo. Para drenarte toda la... ¿Tú sabes cuánto tiempo tarda, te tarda, en drenarte toda la sangre del cuerpo? O sea, ¿cuánto tiempo tardaría una máquina en drenarte toda la sangre? Uno. Dos. Te drenan la sangre. Pero aun cuando te drenan toda la sangre, hay, 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 que hay ciertos residuos de sangre. En estos casos, no hay niñas. Bueno, estos, estos casos, como tú lo mencionabas hace rato, no son propios de ese año. Bueno, desde los años cincuentas, ha habido este tipo de secuestros o abducciones de gente. Desde, está, está esto documentado desde los años cincuentas. Sobre todo, los casos más relevantes de esos tiempos han sido en Brasil. ¿Por qué? Es un misterio, ¿verdad? Bueno, pero en Brasil ha habido muchos casos donde hay, se han llevado a la gente y no han regresado. Simplemente les, en otros casos, les han hecho exámenes y los han dejado ir. Y les han dejado marcas en los, en su cuerpo, este, succiones, eh, algún tipo de muestra sanguínea. Pero en otras más desafortunadas, se, los han llevado y no han regresado. Y todos siempre bajo la misma, eh, el mismo método, que llegan a algún lugar, llega a alguna nave, los toma en el campo, sobre todo en lugares desolados, y se los lleva. Estos dos casos, hubo uno en 1957, y otros dos casos en 1962. Eh, todos en Brasil, donde tomaron a estas personas. Y las, los dos últimos, de 1962, eh, se los, los tomaron y jamás se volvió a saber de ellos. Y obviamente, ni sus cuerpos, ni su, no dejaron rastro alguno, eh, que volvieran a saber. Eh, el, el, el afortunado, que sí, le hicieron exámenes, fue Antonio, eh, Antonio Villas, de Brasil. Que ese sí tuvo la, la, dicha, digamos, de que lo regresaron después de unos exámenes minuciosos, con unos aparatos muy claros. Entonces, a lo que estaba yo preguntando sobre del equipamiento, y sobre de la tecnología que usan. ¿Para qué podrían necesitar este tipo de órganos, o este tipo de muestras, o este tipo de exámenes, con estos equipos tan sofisticados, que supuestamente estarían más adelantados a los que tenemos ahorita en la actualidad? Ahorita en la actualidad, hay unos métodos quirúrgicos bastante, bastante adelantados. Pero, ¿para qué querrían estas muestras? ¿Por qué forzaron, en este estado de Kentucky, eh, también forzaron a tres mujeres que se desaparecieron por un lapso de tiempo? Igual como en los casos que ya habíamos hablado de, de Travis Walton, y de esta pareja que era los Hill, eh, también se perdieron en un lapso de tiempo, que no recordaban, y después de varios exámenes, y de hipnosis, hablaron sobre de que los, las abdujeron a estas tres chicas, y después las regresaron. Con todo lo que ya sabemos, que es como una pérdida de tiempo, donde no saben dónde estuvieron tres horas. Pero las marcas que dejaron en su cuerpo, fueron muy, muy evidentes, y sobre todo una de ellas, falleció, eh, aparentemente por las radiaciones, puesto que estos aparatos, emiten radiaciones que hacen que, cualquier ser humano que se acerque a estos vehículos o naves, pues pueda recibir alguna descarga de esto. ¿Es el caso de la señora Thomas? Sí, sí, sí. Sí, recuerdo ese caso de la señora Thomas, el cual, eh, ella dice que fue abducida, regresa, y se empieza a sentir mal, empieza a tener dolores de cabeza, cansancio, empieza a sentir muy agotada, le hacen estudios, y no le encuentra nada. Y ella sigue con los síntomas. Un tiempo después, la señora Thomas. Ahora, hay, lo que sí hay, hay que ver aquí, yo sé que hay, hay gente que no, está viendo, que está muy interesada en el tema de los hombres. Y hay gente que les ha tomado videos, les ha tomado fotografías, y, y esa gente que ha tomado videos y fotografías, eh, son muy interesantes. Entonces, ahora, lo que hay que tener cuidado, por lo menos es lo que yo pienso, es, si por alguna razón alguien ve un ovni, que por alguna, alguna extraña razón el ovni baja, en algún bosque, en algún plantío, en algún lugar, hay que tener cuidado a la situación. Porque, hubo un caso de una persona, que se acercó demasiado a un ovni, y a causa de la radiación, o algo que ni quiere el ovni, la persona va a tener cuidado. Yo no quiero decir con esto que todos los ovnis, cuando nos acerquemos, vayamos a conocer. Porque aquí depende el tipo de tecnología que tienen. Puede haber gente, o puede haber, más bien, seres de otro planeta, que venga con esa tecnología, y que sepa o se dé cuenta que nos hace daño. Y entonces, diga, bueno, yo visito este planeta, y aterrizo, que se acerca a alguien, esa gente va a morir. Mejor utilice este tipo de tecnología, la cual no les va a dar daño. Puede haber casos de ese tipo, o puede haber casos de razas que vienen. ¿Por qué diferentes razas las que vienen? Pues otra raza distinta que viene, y que no le interesa si fallece o no fallece, cuando se acerca. O a lo mejor piensan, pues, voy a, no saben, bajan, y no se dan cuenta que ese tipo de radiación, o lo que tienen, nos hace daño. Obviamente, si yo veo un ovni, lo que quiero es acercarme lo más posible, ¿verdad? Tomar video, tomar fotos. Pero, y si me acerco demasiado, me afecta la radiación, y yo no me doy cuenta. Pero es a mi casa, y me pasa lo que a la señora Tomás, siempre se hago irritada, dolor de cabeza, mareos, y acabo falleciendo. O sea, hay que ver también, que tanto, y los que, las personas que nos están viendo, ¿qué opinan de si es, qué tan bueno es acercarse a un ovni, o no acercarse, o qué tan cerca has puesto a acercarse a un ovni, el momento en que lo veo? Bueno, para empezar, sería algo extraordinario, ¿verdad? Que alguien lo viera de cerca, y se acercara, y le tomara video, y pues sería algo muy, muy sensacional. Claro, que con la sorpresa, y la emoción del momento, pues, mucha gente va a hacerse, a huir, sobre todo, ¿no? Y de hecho, la gente que toma los videos, muchas veces los toma de una manera precipitada, y muy temblorosa la imagen, y muy movida, y muy todo, aunque tengan una cámara, un teléfono, espectacular, es que imagina, porque la impresión es bastante grande, es que es una impresión, o sea, tú vas, imagínate, tú vas caminando, y de repente ves algo en el cielo, quedas sorprendido, o sea, lo primero que haces es que, te ha sorprendido, y qué haces, puedo atacar mi teléfono, y tomar un video, o fotos, lo que tú quieras, pero hay una impresión, en el primer momento, porque siempre pasa así, siempre lo desconocido, hay una impresión, tú ahorita podrías decirme, ah, no, yo sirvié a un hombre, voy a estar con toda la tranquilidad del mundo, pero en el momento en que tú lo ves, eso cambia tu mente, porque lo ves y dices, ¿qué es esto? O sea, hay sorpresa en el primer momento, y qué es lo que tratas de hacer, bueno, pues tomas un video, y tratas de panear, ¿verdad? a los lados para mostrarle a la gente, que realmente, no es algo que tú creaste, sino que tomas el video, y subes, bajas el video, a los lados, izquierda y derecha, para mostrar que realmente hay gente alrededor, o algo alrededor, que no realmente te creas de video, sino que realmente es un video real, hay gente que se dedica a tomar videos, a buscar ese tipo de evidencia, lo cual es muy loable, es muy bueno, ahora, las razas vienen de otros países, es un hecho, hay algunas, que son las que posiblemente, se lleven, los órganos de tanto de personas, como de animales, ese es otro hecho, real, otro, ¿cuál es eso? no lo sabemos, lo que sí da cierto temor, o por lo menos a mí me da temor, es, ¿por qué extraen, esos órganos? ¿por qué no dejan, las otras gotas de sangre, en los animales? Tampoco lo hicieron, en esta persona, es una pregunta, que no tenemos la respuesta, más sin embargo, Daniel, bueno con esto, no queremos crear el pánico, ni que la gente, piense que en cuanto vaya a salir, le va a salir, le va a brincar un extraterrestre, en un árbol, detrás de un arbusto, tampoco va a pasar así, verdad, pero vamos, se basa en, documentos periodísticos, que han salido, conforme han pasado los años, y no es, para, bueno, claro, sería una fortuna, que alguien, se acercara, o tuviera un encuentro, cercano, de este tipo, el tercero, como dicen, pero, el fin, es, solamente, que nos basamos en estos eventos periodísticos, claro, y, 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 hay muchos videos, de gente que ha tomado, y son, son veridos, son veridos, que nos ha tomado en el cielo, eh, algunos cuando van bajando, y como tú mencionabas, sería bueno tener un video de, de una nave que aterrizó, pero, obviamente, al punto que voy, es que hay que tener cuidado, para aquellas personas que son muy afortunadas, de poder un, tener un objeto de este tipo, hay que tener cuidado, eh, cuando nos acercas, si le estás sacando el video, en el, 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 el hombre está volando, pues no pasa mucho, el problema es, cuando te ríes, hay que hacer pesante, porque, pues tú no sabes, qué tipo de tecnología es, o qué daño te puede causar, ahora, eh, en ese tipo de casos, pues nos damos cuenta, de que, aún esas, razas, que están muy avanzadas, porque lo están, al extraer ese tipo de órganos, de los animales, o de la gente, no sé si eso nos muestre, que hay un retroceso, de este avance, o no, porque, una raza avanzada, tiene ese tipo de experimentos, suena, suena, como ilógico, pues, si, cuando, cuando tú hablas, de una tecnología superior, o de una raza avanzada, suena muy ilógico, que alguien venga, a hacer ese tipo de operaciones, puesto que, es como regresar a la época, de, del medioevo, donde los científicos, hacían ese tipo de experimentos, para saber, de qué tenía el cuerpo humano, dentro, yo pienso que, es, no lo sé, porque, es un misterio, como hasta ahorita, que hayan hecho, ese tipo de operaciones, y, que es, existen, porque están documentados, pero, no tiene lógica, verdad, que, vengan por sangre, vengan por órganos, vengan a robarse una vaca, o algo así, y, son hechos documentados, el caso que mencionaba, de, esa mutilación de animales, del año pasado, en Texas, está documentado, lo hablamos en un video anterior, la policía no sabe, qué pasó, el guardabosques, dice, que, sí, había visto algo así, pero, dice, pero que los animales, ni siquiera se acercaran, al animal mutilado, durante la noche, dice, se me hace algo, muy extraño, muy loco, el mismo guardabosque, que ha visto muchos casos, dijo que no sabía, que había pasado, y estamos hablando de, no recuerdo la fecha, pero fue como por marzo, abril del año pasado, que sucedió esto, en el estado de Cuba, pero, en fin, hay, solamente hay que ver, que hay, otras razas, que están experimentando, ganado, con gente humana, bueno, pues, yo creo que la mejor, conclusión, la van a tener ustedes, cuando, eh, investiguen un poco más, sobre de estos casos, eh, nosotros, eh, les traemos la información, para que ustedes, eh, tengan a la mano, estos datos, gracias por vernos, eh, en estos, videos, y, pues, recuerden que, todo lo hacemos, con el afán, de entretenerlos, y, gracias, y buenas noches, o buenos días, donde quiera que estén, y nos vemos para el próximo, mis amigos, hasta la vista, hasta la vista. Gracias.